Edmundo Ibaez Salas nació en México. Edmundo ha luchado en las décadas de los años 1980, 90, 2000 y 2010. Tendría como nombre de luchador Fantasma de la Quebrada. Esto debido a que su padre era amigo de Fantasma de la Quebrada original, quien lo autorizó a usar el nombre. Su opodo sería Águila Salvaje. Fantasma de la Quebrada ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en CMLL y en la AAA. Se ha enfrentado oponentes como a Ciclón Ramírez, Solar II, Perro Silva, Príncipe Maya, entre muchos más. Fantasma de la Quebrada fue Mexican National Welterweight Champion ganándolo en el año 1992. Ha estado en muchas luchas de apuestas como cuando venció a Ludwig Star en el año 2006 para así quitarle la máscara. El hijo del solitario venció al Fantasma de la Quebrada en el año 2008 para así tener que desenmascararlo. También ha entrenado a luchadores como a Tiniel Las Jr. y a Chucky. El hijo del solitario venció al Fantasma de la Quebrada.